La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es el llanto de mi madre Ya me recuerdo mal Abra los sueños, María La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y se pintó una cruz en el lobo, que ese beso, otro día, se hizo hacer un pequeño aborto, se hizo pintar al labio, eso calla en lo que saben de ese beso y aún lo gozan. Yo entonces era una goza, ya me lo acuerdo, María, que así en tus sueños cabrán, un whisky y dos golpes zurdos que desde el fondo se oirán. ¡Ah! Es mi corazón que llama. Difícilmente mi corazón cortado cuando está, dicen, se peleaba en las cuatro troneras de un millar robado. El que ahora llegó puesto se lo compré a una encorazonadora que tenía corazonería de viejo en un país. Esa que trabaja, vendía corazoncitos grisneros en una lucha francesa y de conecto, de tatuaje con marinero como Teresa, de rima, de canción, de cuna y albancía. A mí me empezó uno, que es de vista y no lastima, reportado del mantil de un bandolista, y con agujita de estaño, de hilo, de humo castaño, que lo bordó sobre el vientre. Dijo que eso era lo que convenía para quien como yo soy una sombra, María. Y como sombra, solo sombra, y se desombra, siempre vive. Lo dijo mientras gocía, que ya me lo acuerdo mal. Cubrí tu pecho, María, con un puñado de sal, que adentro te mira un cero, y el cielo te va a llorar. El numeroso gris de antes ayer, ya no me acuerdo más que de aquel. Misterio fue el que me gritó nacer, y cuando el día de mí se soñó, y al ver al fin, tan última y tan lloro, volviendo, se gritó. Morí.